Como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Desde el cielo, sepa, nieve y volcán, y al andar, como se vea, con el mar, en una canción, y en Venezuela, la mujer que quiero, tiene que ser, corazón, pueblo y escuela, yo no quiero, no es nada, como una flor, Venezuela. Venezuela, libertad. Venezuela, libertad. Venezuela, libertad. Venezuela, libertad.